¡Hola, goreanos del Perú y del mundo! Tengan todos ustedes un nuevo saludo Yo soy Benjamín Wolf Esto es Benjamín Wolf Clips El día de hoy, amigo mío, como dice el título del video Te traigo un truco bastante simpático, bastante fácil y chévere Para que tú puedas revelar tus contraseñas que están ahí ocultando Los asteriscos ocultan las contraseñas nuestras Y nos sirve bastante este truco cuando te pasas de un PC a otro Y en el otro PC no la tienes almacenada Lógicamente necesitas saber cuáles son tus contraseñas para poder entrar a tus cuentas Es ahí cuando esto te va a funcionar También estoy bien sudado, huevo, ya no me da Pareciera que hay miles de centígrados Es de noche y estamos sudando bastante Disculpe por eso Pero ahora sí, vayamos al asunto de este Te voy a hacer el ejemplo con dos cuentas Ahí estoy entrando Para el primer ejemplo Quiero que veas ahí los asteriscos Están ocultando la contraseña Haces anti-click Te salen unas opciones Vas hasta inspeccionar Se te abre ahí unas ventanas con unas letras Tú buscas type Y a la palabra password la vas a borrar Borras la palabra password y la vas a reemplazar por la palabra txt Escribes txt Y ahí te muestro que ya dejó de ser asterisco Se volvió una letra ¿No? Otro ejemplo borroriano Bien fácil Vamos a hacer con este Voy a poner nuevamente para que se pongan ahí las contraseñas ¿No? Ahí está la contraseña Nuevamente hasta inspeccionar Busco la palabra password Que está al costado del type Elimino password y voy a poner txt Enter Ahí está Nuevamente de ser asterisco Se pone, se revela Nuestra contraseña Ahí está una letra Yo obviamente te voy a mostrar solo una No te voy a poner todas Pero es borroriano Ese es el truco Es bien fácil Es bien sencillo No hay nada más que hacer Espero que te haya servido el video Espero que te guste No olvides compartirlo con tus amigos Si ves que de pronto ellos Querían ese truquito Ya está acá en el canal No olvides también suscribirte Dale click en la campanita Para que te llegue la notificación Cuando yo suba un nuevo video Ahí también están mis redes sociales Estás como en Facebook En Instagram Puedes seguirme ahí también Wolvoriano Y tú y yo nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Chau